Durante la pandemia se han exportado más los productos secos y productos nostálgicos como semillas, rosquillas y panes hechos por manos nicaragüenses, dijo Leonel Ortiz de Tropicana Fruit Farm. Y tiene que ver mucho este último tema porque ha sido la novedad, tanto para el mercado de Estados Unidos de Norteamérica como para el mercado de Europa. Y la novedad que tenemos ahorita en estos momentos es que los productos nostálgicos de Nicaragua han sido un gran reto en este 2020. Nunca nos habíamos sorprendido de los volúmenes que el mundo está en función de asegurar la alimentación en medio de la situación que estamos viviendo, que es de todo sobre conocido. Sabemos muy bien que el mercado nostálgico es el que promueve el consumo de productos que atraen una remembranza a una cultura, a un lugar. Y en el caso de Nicaragua pueden ser, ¿verdad? La hojaldra, las rosquillas, las galletas de mantequilla, las galletas de avena, las galletas de vainilla, los palitos de queso, los picos, las tostaditas, los churritos, los mig de yuca y plátano, las jaleas, las jonditas, los palitos, los anillitos picosos, las pastas de tomate y juegan un papel muy importante aquí los frijoles, las hamacas y el queso. Leonel Ortiz también se refirió a la retención de más de 900 transportistas de carga pesada en Costa Rica. Nuestro vecino país, Costa Rica, nos cerró el ingreso de nuestros contenedores. Gracias a Dios que hace 15 días tuvimos la certeza de pasar los últimos dos contenedores de frijoles. Pero nuestros colegas exportadores, además de tener en frontera retenido todavía mercancías, que algunas de ellas han sido saqueadas, han sido abusadas localmente, otros importadores han tenido que regresar, como en el caso de Esteli, tenemos a colegas que han tenido que regresar hasta 5, 10 contenedores porque no vamos a permitir que se nos dañe la mercancía y así otros contenedores que están al lado tico, que vienen con Nicaragua con productos de consumo, que también están siendo afectados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.